No sé tú Pero yo no dejo de pensar Y un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste El momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con la gente, mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta Mucha falta En las noches cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo No sé tú Me haces falta No sé tú 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 Gracias por ver el video